Finalmente, después de muchas movilizaciones, incluso fueron agredidos por la policía con gases lacrimógenos, los desvinculados de la Itaipú Binacional, finalmente, sus casos, sus situaciones, van a ser analizadas caso por caso. Estamos hablando de 185 desvinculados que estaban peticionando justamente eso, que la dirección de la Binacional, Lado Paraguayo, analice caso por caso y no les englobe a todos. No está nada más recordar que 12 mujeres en estado de gravidez y que tienen también hijos lactantes, fueron reincorporadas. Hubo movilizaciones en la represa, en la ciudad de Hernandarias, en la entrada misma, luego también frente a las oficinas aquí en Asunción de la Binacional. Igualmente intentaron llegar hasta Murubicharoga cuando fueron reprimidos con gases lacrimógenos por la Policía Nacional un día lluvioso, una situación que fue bastante criticada en su momento. Hubo reuniones tripartitas en el Ministerio del Trabajo, Itaipú, Ministerio del Trabajo y los desvinculados. Hoy, al mediodía, una nueva tripartita. Sin embargo, esto para entrar en contexto, sin embargo, la representación de la Binacional no se presentó. Obviamente, esto generó el malestar de los descontratados. Escuchemos, escuchemos lo que decían al término de esta fallida reunión para después leerles lo que decía el presidente de la República, el anuncio que hacía a través de sus redes sociales. Los representantes de Itaipú y Nacional no se presentaron el día de hoy. Han protocolado una nota en mesa de entrada excusándose con, yo creo que, con cosas que no hacen acorde a la situación de lo que nosotros venimos pidiendo. Pero la Itaipú y Nacional, el día de hoy, nos ha decepcionado, nos ha tomado en serio nuestro pedido. Entonces, depositamos nuestra esperanza en el señor presidente. Depositamos nuestra esperanza en el señor presidente, decía Luis Riveros, quien hace vocero de los desvinculados. A propósito, en su cuenta en Ex, el presidente Santiago Peña dijo, tras evaluar el pedido de los jóvenes, se ha dispuesto que la Itaipú y Nacional asuma la responsabilidad de estudiar caso por caso la situación de los desvinculados. La intención es que se haga justicia con la readmisión de quienes por mérito corresponda y, al mismo tiempo, se sancione a los funcionarios responsables de las irregularidades que contaminaron el proceso de selección. Trascendió que la próxima semana ya se estaría haciendo esta revisión caso por caso. Los desvinculados piden participar de ese proceso de revisión del proceso de selección y de contratación de todas estas personas. Estamos hablando de 185.